Sí, repetimos la linda experiencia que tuvimos en alguna oportunidad con el Mundial de Fútbol y se nos ocurrió este año, ya que nuestro club había salido campeón en Liga Esperanzina, digo, bueno, vamos a acompañar todo este proceso y armamos el PRODE para seguir toda la liga, desde la primera fecha que se jugó ayer hasta la última fecha que será fin de año. Ya está disponible para entrar, loguearse, es libre, solamente hay que registrarse en la página porque el día de mañana si uno puede generar algún tipo de premio o obsequio, debe tener identificado al participante, pero el acceso es libre, no hace falta tener ningún tipo de condición para que sea lo más democrático posible. Hicimos un acceso utilizando el perfil de Facebook, que todo el mundo hoy tiene Facebook, así no se vuelven a pedir datos, no se vuelve a generar una contraseña, no se vuelve a generar un usuario, simplemente entrar con el perfil de Facebook y ahí están las fechas cargadas, uno pone los pronósticos, cómo van a salir los partidos, la cantidad de goles para el local, para el visitante, y luego en función de cómo se vayan dando los partidos en la fecha, se cargan los resultados y se van sumando puntos. ¿Cómo es ese sistema de puntuación de acuerdo a cómo se vayan dando los resultados? Bueno, tenés un puntaje si acertás con el número exacto, tenés otro puntaje si acertás con el ganador, y bueno, tal vez hay ciertas reglas lógicas, lo más complejo es definir cuando hay un empate, por ejemplo, ahí se recurre generalmente a la suma de puntos. Pero eso es muy transparente, es poner los resultados, el número de goles, 2 a 1, por ejemplo, yo puse para este domingo que Central ganaba 2 a 1, si hubiese ganado 2 a 1, invocaba el pleno, terminó 0 a 0, así que para mí ese pronóstico quedó en puntaje 0. Bueno, cualquier persona que se quiera sumar a partir de la segunda fecha pueda hacerlos y ya están cargadas. La segunda fecha ya está cargada, cualquier persona puede entrar, no hay ningún requisito, www.prodecentral.com, ahí es donde van a tener todo el fixture cargado, entran, se loguean y ya pueden cargar sus pronósticos. Bueno, va a estar durando hasta fin de año, que es lo que dura este torneo Emiliano Sala, el torneo de la Liga Esperanzina, se está evaluando la posibilidad de, bueno, premiar al ganador. Sí, estamos evaluando distintos premios en estas primeras instancias, que hay fechas todos los domingos y los equipos son muy numerosos, es simplemente la diversión de jugar, de ver si el pronóstico fue acertado, ese ritual que se genera entre el grupo de amigos, pero ya después entrando en las rondas definitorias, vamos a estar planteando algún tipo de premio para las personas que realmente verifiquen o verifiquemos que conocen un poquitito el tema. Y lo importante es que esto no tiene límite geográfico, cualquier persona ubicada en cualquier parte puede entrar, loguearse y estar participando por el Juego de la Liga.